¿De dónde vienen las guerras? Hoy por hoy está pues en el tapete el asunto de las guerras en diferentes partes del mundo. Una gran amenaza de una posible tercera guerra mundial. Pero en el libro de Santiago 4, del 1 al 2, dice ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Los codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. En fin, la guerra viene de ese conjunto de pasiones, ambiciones que se generan en nuestros corazones, en el corazón del hombre, desde la guerra del hogar hasta las posibles guerras atómicas y nucleares que amenazan al mundo.